Tengo un boliche en la avenida, muy buen puestito vendo bebidas Tengo bebida toda envasada, mercadería muy codiciada Tengo clientela seleccionada, la pura crema de la barriada Es así como lo cuento aquí Es así como lo cuento yo aquí Si usted es cliente no diga nada, toda es bebida falsificada Le sale menos un buen guiscacho, que un buen vasito de un buen pinacho Y por el vino así es la cosa, se paga menos que una gaseosa Es así como lo cuento aquí Es así como lo cuento yo aquí Si usted se viene yo le hago un trato, paga una copa y se toma cuatro A la segunda yo le aseguro, que pega salto como un canguro Con lavandina y detergente, me hacen un whisky muy competente Es así como lo cuento aquí Es así como lo cuento yo aquí Y mi vinacho no es de quebracho, es puro jugo de un buen lapacho En mi boliche no hay una silla, el que se mama sale en camilla No oculto nada, yo soy honrado, todo lo vendo falsificado Es así como lo cuento aquí Es así como lo cuento yo aquí Este es mi lema, no es cosa zurda Bebida falsa y buena curda Ahora si quiere mamarse chiche Vaya a otro lado, no a mi boliche Curda barata y positiva Por ser barata, no es prohibitiva Beba contento, beba barato Que siendo curda tienes para rato Beba contento, beba barato Que siendo curda tienes para rato Beba contento, beba barato